exploradores estamos llegando a lo que es elegido san vicente o benito juárez pues estamos ubicados acá en un pequeño parque que tiene en el centro del ejido como podemos ver a mis espaldas se encuentra la agencia municipal del ejido benito juárez en este parquecito que al lado aquí hacen lo que es sus eventos que pertenecen al ejido y pues me imagino que también en las tardes con impuestos o algo cuando es la feria patronal de este ejido pues este es el centro en donde ellos ubican todo en donde todos los los habitantes se concentran ahorita vamos a dar un recorrido por este pequeño ejido para que si hay gente de otros lugares que han escuchado mencionar de este ejido o habitantes de este lugar un suscriptor del canal de youtube me pidió que yo viniera a grabar a este lugar me imagino que está afuera hace años que se fue y pues les gusta ver cómo está su comunidad en este tiempo acompáñenme a explorarlo y y Gracias por ver el video. 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 Yo decía, o es Benito Juárez o es San Vicente, porque yo mismo que, yo veo que le dicen el mismo nombre. Entonces aquí en la placa veo que dice ejido Benito Juárez San Vicente. Entonces es el mismo nombre. Yo pensé que eran dos ejidos diferentes. Y esta obra fue construida siendo presidente del licenciado Enrique Peña Nieto y gobernador del licenciado Manuel Velasco Coelho. En esa época, en el periodo 2012-2015, fue construida esta obra, esta hermosa cancha, que como les decía, está bien grande y está pues a orilla de la carretera. Ahora, ahorita vamos a dar un paneo por donde lo que es la iglesia católica, que igual está aquí céntrico. Veo construcciones muy bonitas y pues en realidad nunca me había detenido y pararme exactamente en este ejido, pero pues se ve muy hermoso. Y el servicio de acá de transporte, de movilidad, es igual los mototaxis, en donde los habitantes se transportan para llegar de un lugar a otro. Y el servicio de acá de transporte, de movilidad, es igual los habitantes. Y el servicio de acá de transporte, de movilidad, es igual los habitantes. Y el servicio de acá de transporte, de movilidad, es igual los habitantes. Como podemos observar, igual al lado del parque, se encuentra un jardín de niños. El jardín de niños se llama Manuel Paino. Está aquí a orilla de carretera y muy céntrico. Este es el jardín de niños que se ve grande, se ve muy bonito, que podemos observar aquí a orilla de carretera. ¡Gracias! 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 Amigos, les voy a antojar algo. Nos invitaron a desayunar a una casa. Y miren, estaban haciendo tortillitas de mano Estamos comiendo tortillas de mano recién salidas Pero igual a mí se me antojó las tortillas doraditas Entonces puse a dorar unas tortillas aquí en el comal Solo de ver el comal y el fuego a su máquina Pues aquí les antojo Vamos a desayunar Como les decía, la gente de acá es tan linda Tan amable Pues nos invitaron a pasar a un hogar Y nos invitaron un taquito Y pues aquí estoy dorando mi tortillita, miren Miren, les antojo, miren Y aparte ya me comí unas tortillitas infladitas recién salidas del comal Lo mejor, la delicia acá en este lugar Gracias, gracias porque La gente es tan linda, tan humilde, tan hospitalaria Y pues prueba de eso es de que hoy vamos a Ni lo esperábamos a comer delicioso en este hogar Gracias Amigos, pues nos vamos a meter aquí en este callejoncito Está más o menos a 5 minutos de la carretera Vamos a ir a una toma A donde nos comentan que ahí llega la gente En época de calor, en Semana Santa, en Diciembre Este, para poder refrescarse Vamos a caminar para ver Este, esa toma que nos dicen Que nos recomiendan A donde acudan los habitantes A bañarse, es agua limpia Vamos a llegar hasta ese lugar ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a lo que es la toma Así le llaman los habitantes de este ejido Me comentan que, si se pueden dar cuenta El material con que está hecho Está completamente como una alberca natural Me comentan que este era como un tanque Que les servía para distribuir agua potable A todos los habitantes Pues eso era hace muchos años atrás Ahorita me imagino que ellos ya cuentan Con otro lugar Otra toma O otro tanque más grande Que les genera más este agua Para poder este distribuirlo a los hogares Pero esto es lo que era antes La famosa toma Es agua 100% limpia Yo no sabía si era limpia O estaba contaminada Pero me acaban de formar Que es agua 100% limpia Se ve cristalina Y pues tiene una altura O profundidad No muy grande En donde pueden venir Con la familia a refrescarse Los niños Este es uno de los lugares Uno de los atractivos De aquí del ejido San Vicente O Benito Juárez Como le quieras llamar Para que vengan con la familia a refrescarse En temporada vacacional Pues la gente acude a este lugar Trae sus alimentos Pues de aquel lado podemos ver piedras En donde se pueden acomodar Pueden hacer su camping acá Este Pues está muy bonito Es un lugar Este Muy cerquita de la carretera Si pueden ver Caminamos como unos 100 O 200 metros Es un lugar En donde acuden las familias completas De esta localidad Con el M Saladino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es un lugar al aire libre Que si estás sufriendo de calor en la ciudad Puedes acudir a este lugar Tal vez tú no sabías de la existencia de este lugar Así como yo Explorando con Lleguita Se dio la tarea de venir hasta acá Pues yo no sabía de la existencia de este lugar Había pasado por la carretera Pero no sabía que existía esta toma En donde puedes venir Mira un fin de semana Es abierto al público No te prohíben la entrada Solamente ya sabes Como siempre fomentemos la cultura Si vas a consumir algo Trae tu bolsita Deposita la basura Llévatela por favor No la dejes tirada en estos lugares Ya que pues nosotros mismos damos a que A que sigamos contaminando el medio ambiente Sigamos contaminando estos hermosos lugares Que aún quedan todavía libres de contaminación Y que puedes disfrutar Venirte un rato de la ciudad Y poder venir a estos hermosos lugares Si estás en Tapachula Estamos aproximadamente a 40 minutos Si estás en Cacahuatán Estamos aproximadamente a 20 minutos Ya sabes El lugar es En Cacahuatán Llegas a Fajadior Agarras el camino que lleva Al Carmen Aguacatlán Y adelantito Ya está San Vicente Pasando el desvío Que nos lleva Salvador Urbina Arribita hay como una bodega Ahí este Ahí casi enfrente de la bodega Este Ahí Hay una tiendita Ahí puedes preguntar Y ahí a un lado de la tiendita Está la veredita Que son como 200 metros Que tienes que caminar Para llegar a esta toma La verdad Ampliamente recomendable Si estás en la ciudad Y buscas un lugar como este Tranquilo Donde puedas estar Este es un sitio A donde puedes acudir Nos hemos llegado Al final de nuestro video Nos despedimos Desde este bello lugar Aquí en San Vicente O Benito Juárez Como Como tú lo conozcas Este Ya saben Nos encuentran En nuestra página de Facebook En nuestro canal de YouTube Estamos en Instagram En TikTok Explorando con Llegita No olvides dejar tus comentarios Dinos que otros lugares Les gustaría que Exploráramos Para que juntos Llegamos a esos rinconcitos De Chiapas El saludo de hoy Es para Rosita Zudiquei Que En mayo A principios de mayo Creo que el 16 de mayo Cumplió 6 añitos Es nieta De una de nuestras Suscriptoras Que nos siguen A través de nuestras Redes sociales De Juanita Hasta Tuxtla Gutiérrez Un fuerte abrazo Para la niña Rosita Zudiquei Dios te bendiga Hija Que sigas Cumpliendo muchos años más Gracias por seguirnos A través de las redes sociales Así también Un saludo muy especial Para Juan Gómez Es un suscriptor Que nos sigue En nuestras redes sociales Sobre todo En el canal de YouTube Juan Gómez Hasta Sonora Dios te bendiga Un fuerte abrazo Gracias por seguirnos Gracias por recomendarnos Invita a tus amigos Para que nos sigan Estamos viendo la manera De poder cubrir Esos lugares Que nos piden Para poder llegar Hasta ahí Y pues llevarles Esos bellos recuerdos Que quizás en la infancia Tuvieron Dios les bendiga No olviden activar La campanita Y nos vemos Los exploradores En una próxima aventura Hasta pronto Adiós